Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Mobile Legends Estamos aquí en una nueva partida clasificatoria, pero antes de empezar con el vídeo Ojo, ojo, un momentito, un momentito, bueno, bueno, sí que empezamos con el vídeo Antes de empezar con el vídeo, os quiero informar de que si este vídeo, este mismo vídeo, llega a 200, 200 likes Voy a regalar, sortearé, regalaré skins de Mobile Legends, así que a machacar el botón de likes Y dicho esto, vamos con el vídeo, estamos aquí jugando con Shaver en clasificatorio, como os he dicho Creo que si gano esta partida subo a élite ya por fin en mi cuenta secundaria Vamos a ver si esto se convierte en una victoria Cuidado que nos están apretando bastante la línea de bot, estamos viendo en el mapa Pero nosotros aquí, ojo, vale, retrocedemos, hemos dejado la torre de media vida Vale, bien, bien, vale Venga, vamos a intentar, ojo, ojo, es que no viene nadie a ayudar, tío, de verdad Ahora viene, ojo, ojo, madre mía, madre mía, aquí, a ver, a ver, a ver, a ver Bien, 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 perfecto, perfecto, perfecto Nos llevamos ahí la primera kill, matando ese Alucard Y ahora a ver si conseguimos pushar un poquito más No, porque no tengo, uy, no llegó, no llegó, no llegó No llegó, qué lástima, no terminemos ahora Pero bueno, oye, vamos 4-2 ya, estaba empezando a ser una partida bastante frenética Así que he empezado a grabar un poquito, un poquito más tarde, ¿no? Ya vamos a lo mejor un minuto, un minuto medio, dos minutos, no sé exactamente Pero bueno, en cualquier caso, en la línea de bot, en bot la están liando bastante, mis compañeros Pero bueno, vamos allá, a ver si conseguimos tirar esta torre ahora No creo, ¿eh? O sí, o sí, o sí, no, 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 viene Alucard Atrás, 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 ¿vale? Venga, 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 desgastando Desgastando ese Alucard Perfecto Eh... 3 minutos de partida Ojo, viene un Yunzao Viene un Yunzao aquí a vengar la muerte de Alucard Vamos, limpiamos por aquí, limpiamos por allá Soy nivel 5, genial Vale, venga, vamos a... Oh, ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? Nos llevamos ahí una baja, una muy buena baja Eh... con... con Saber Ojo, detrás, detrás No, 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 no No, 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 no Oh, he conseguido sobrevivir con el asalto y el regenerar Madre mía Lo que he conseguido es sobrevivir, si estaba muertísimo Estaba muertísimo Pero bueno, chicos, a veces la suerte también nos toca a nosotros Y en este caso ha sido... ha sido el caso Leila no ha tenido la misma suerte También porque no se ha dado cuenta, no ha mirado el minimapa Porque si lo hubiera visto, pues hubiera retrocedido No ha sido el caso Vamos para allá, volvemos para la línea Y vamos a ver qué tal Ya sabéis, eh, que yo con Saber soy bastante noob Eh... los vídeos que he subido con Saber Me habéis dado algunos consejos de combos y tal De cómo tenía que lanzar las habilidades Os lo agradezco porque la verdad que sí que me han servido Por ejemplo, un comentario que se ha repetido bastante Es el hecho de que cuando tire la ulti Primero tengo que tirar las cuchillas, ¿vale? Y después me lanzo con la ultimate Esto es una cosa que se ha repetido bastante Y así lo intentaré hacer en el día de hoy A ver... Eh... Estamos aquí con Leila Dos contra uno Nos podemos tirar Nos podemos tirar Bueno, ahora se pira Porque obviamente no tiene ni torre ¿Vale? Parece que está bajando Está bajando Cíclope, creo Bajamos Uy, está al lugar también Detrás Atrás, atrás Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Venga Y ahora nos tiramos Perfecto, ahora lo hemos hecho bien Ahora lo hemos hecho bien Oh, no, 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 no Mierda Bueno, hemos muerto evidentemente Pero bueno, ha estado bien, chicos 3, 1, quedamos 8, 5 para el equipo Aquí está todo el mundo Aquí en top, tío No entiendo yo Vamos Leila, aguanta Aguanta, compañero Venga, 10 segundos y salimos Aquí en la línea de bot Está ahí mi aguantando Relativamente bien Aunque la torre está a punto de caer Venga Venga Bien, bien, bien Pues venga, vamos Para Pues para top Que es nuestra línea Vamos Me tiro al asalto Para llegar antes a la torre Vamos, vamos, vamos Mejoramos habilidad 5 minutos de partida ya Y vamos con Leila Porque también Leila lo está haciendo bien Lo que pasa es que obviamente Leila Si la dejamos sola Pues A la que le ganquen Muere Básicamente Así que Tenemos que Nuestra función será Un poquito protegerla también, ¿no? De alguna forma A ver Me baja de este Yunzao Está Está on fire este Yunzao No sé si irá a ayudar A ver Vamos a Yo voy a bajar Cuidado Nos la estamos jugando a lo mejor, ¿eh? Igualmente tengo que ir a defender eso Espero que no me los encuentre No Vale Bien, pues nada Vamos a Vamos a pushear aquí Vamos a defender Bien 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 Venga Cuidado Cuidado Hemos visto ese Alucard ya Voy a Voy a venir Voy a venir Voy a venir Estoy viniendo Estoy viniendo Leila ¿Me estás viendo en el minimapa? Espero que sí No, están Atrás, 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 atrás Cuidado, cuidado, cuidado ¿Vale? Nos tiramos ahí con Venga, venga Perfecto Mi ya se ha quedado la kill Hemos matado ese Alucard Ese Alucard se la juega mucho Y siempre lo aprovechamos Ojo ¿Por qué a mí? Ojo Madre mía, madre mía, madre mía Cómo me ha reventado Es que Ciclope, tío Revienta muchísimo Bueno, ya lo sabéis Revienta mucho, mucho, mucho Vale, cuidado, 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 cuidado Venga, perfecto Vale Vale, tenemos la ultimate ya en 3 segundos Ojo Vale, nos tiramos Perfecto Perfecto Muy bueno Qué bien, equipo Qué bien, equipo Guau Lo estamos haciendo bien, eh Buen juego en equipo Yo me tiro con la ulti Prepara su ulti también Ojo Vale, vale Tiramos la torre Tiramos la torre Bien, chicos Bien, 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 bien Por fin Hostia, esta partida está siendo bien Está siendo bien Está siendo muy buena, tío Está siendo muy buena Ojo Joder, tío Todo el rato a mí Atrás, atrás, atrás Oh my god Otra vez, tío Nos hemos quedado uno de vida Madre mía Madre mía Qué suerte hemos tenido Eh, Tigreal nos ha tirado la torre de bot Porque no hay nadie defendiendo ahí Así que vamos a ir rápidamente a matar a ese Tigreal O bueno, hay un Minotauro también Bueno, pues que estén aquí pusheando Nosotros vamos a defender Y mis compañeros pues seguirán pusheando la línea del... Bueno, Top y Mid Venga Estamos aquí, compañeros ¿Qué os pensáis? ¿Que podrías llegar hasta la cocina? No, estamos aquí defendiendo Está Minotauro Vale, 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 vale Vale, nos tiramos a Minotauro Genial Genial, genial Atrás, 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 atrás Vale, 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 vale Vale, 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 vale Ojo ¿La mata? No No se muere, no se muere Bueno, no la jugamos No la jugamos Hemos matado a ese Minotauro Lo hemos hecho muy bien Hemos tirado las cuchillas Hemos tirado la... La Ultimate Ojo, ojo Espérate 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 que... Cuando tenga la Ultimate tiro, eh Os lo juro Os lo juro, os lo juro Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos Bien, perfecto Perfecto Aquí sí que el orden lo he hecho mal Pero me he puesto nervioso Pero bueno No necesitamos nada más que la Ultimate Para matarlos a los dos Hemos ido a defender Bot Lo hemos defendido súper bien Hemos defendido Nos hemos cargado a los dos Que estaban pusheando Así que Genial El error que han cometido Es sin intentar divearme Porque en el momento que Que han diveado Yo me he tirado la Ulti a Minotauro Mientras la Torre le atacaba Se ha muerto enseguida Entonces hemos quedado uno contra uno Bueno, en fin Vale Nos vamos a tirar la Ulti a este Minotauro Que también va a morir O sea, este tío se lo está jugando mucho, ¿no? Venga, vamos a ir para allá Hemos visto Un Alucard por aquí No sé dónde está Me encanta porque voy en plan sin miedo, eh Voy en plan ¿Dónde estás? Venga Que te quiero encontrar Que te reviento Voy así por la jungla un poquito A mi bola Venga, vamos a ir para allá A ayudar a nuestros compañeros Cuidado ese Junzado Ya sabemos que ese Junzado revienta mucho Vale, 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 vale Y nos... Oh, perfecto Perfecto 7-1 Mega baja Hemos conseguido matar ese Junzado Y esta partida pinta bastante bien 16-11 Sobre todo No tanto en kill Sino en torres tiradas Lo estamos haciendo muy bien La verdad Así que vamos a ver si Ojo, ojo Bien todos Atrás Que no nos tire la cárcel El ciclope Hemos conseguido tirar la torre Muy bien Y ahora cuidado Cuidado chicos Cuidado chicos Cuidado chicos Bien, 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 bien Vamos, Leila va desgastando Genial Vamos a ir para allá Todos juntitos, eh Todos juntitos Venga Vale, 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 vale Bueno, bueno Ya que estamos Nos hacemos aquí Los bichos de la jungla, ¿no? Si total Los reventamos Vale, vale, vale Vale Atrás, atrás, atrás Y para allá Perfecto Venga Otro más Ojo, ojo Uy, estoy solo Nos piramos ¿Y este? Venga Baja doble Vaya regalito nos ha dado Milla ahora Y hay un tigrela de aquí Hay un tigrela de aquí ¿Lo habéis visto? ¿Qué hace este aquí? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, compañero? ¿Qué haces, compañero? ¿Seguí puñear? Bueno, no Da igual Lo matamos Venga Perfecto Se la lleva Ayuzao Vale Bien 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 Oh, me la ha jugado Me la ha jugado ¿Y atrás? No Lástima de la ultimate, tío Si no, lo había hecho súper bien Porque me he tirado con la ultimate Y después he salido rápidamente Con mi segunda habilidad Bueno Oye, no pasa nada No pasa nada 9-2 La verdad que está muy bien Todas las asistencias Vamos a ver un poquito nuestro equipo 9-2 2-4 5-2 2-3 Pero 7 asistencias Y 1-2 Pero 8 asistencias Curiosamente los carries Llevan muchas asistencias Y pocas bajas Tendrían que llevarse más bajas Pero bueno Y en su equipo Pues tenemos Ese Minotabra Que está fideando claramente Un Tireal Que está fideando Este Alucard Que no está haciendo Su mejor partida Y lo único Que lo está haciendo bien Es Ciclope Yuzao Como estamos ya teniendo Esta sensación Sin ver estadísticas Pues ya podemos ver un poquito Las sensaciones que tenemos Vemos que ahora Estamos Están todos mis compañeros muertos A lo mejor es un buen momento Para intentarnos hacernos Por ejemplo La Tortuga No sé si sería una buena opción Aunque tenemos el Minotauro En la línea de top Vamos a ver cuánta vida lo saco Porque no sé Si me lo hago muy rápido Sí, sí Bastante rápido Bastante rápido Por no decir muy rápido ¿Vale? Cuidado esa Leila Está muerta Vale Yuzao está en la línea de bot Así que nosotros ahora Vamos a intentar matar Ese Minotauro Que está aquí ¿Vale? Vamos a ver si nos lo cargamos Se ha ido tío ¿En serio? Se ha ido Pues nada Vamos a pushar esto Vamos a farmear esto Y ahora vamos a defender rápidamente La línea de Mid Venga Vamos Este Yuzao está a tope 21-18 No vamos tan sobrados de bajas No vamos tan sobrados Ojo y este Venga Nos tiramos con la Ultimate Genial Vale, vale Está muerto Ya os lo digo Ya os lo digo Ojo No puede ser No puede ser No puede ser El Cíclope de los cojones Otra vez tío Que con una Ultimate Y una habilidad Me revienta toda la vida tío Ay 10-3 tío 10-3 Bueno es que es una muy buena proporción Igualmente O sea no sé de que me quejo 10-3 está súper bien Esa mía Esa mía la ha liado La ha liado La ha liado Está muerta Esa mía está muerta Por favor que alguien mate este Minotauro Que se ha quedado aquí Kirsina de vida Muchas gracias Y este Yunzao El Yunzao y el Cíclope Están arrasando tío 10-2 que va el tío Y 7-1 El Cíclope Yo no entiendo tío Cómo puede reventar tanto A ver Tres segundos y salimos Venga vamos para allá A saco Nos tiramos el Regenerar Ay el Regenerar Perdón el asalto Vamos rápidamente Ahí a ver nuestros compañeros Uy 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 Esto tiene pinta Oh han matado a Cíclope Genial Vamos rápidamente Estoy llegando chicos Estoy llegando chicos Estoy llegando chicos Muy buena Muy buena Muy buena Si señor Si señor Si señor Si señor Si señor Y ahí nos llevamos Una baja Perfecto Vamos a puxar las líneas Vamos a puxar las líneas Hemos tirado la torre de bot Hemos tirado la torre de mid Y esto huele a victoria Huele a victoria Este yunzao está muerto Ya veréis Venga venga Vámonos Ah no tenía la ultimate Bueno pasa nada No se ha contrasistencia Y aquí vamos a ganar la partida Chicos Vamos a acabar con un 27-20 Un 11-3 Wow Ha sido una partida bastante divertida Me lo pasa muy bien Seiber Creo que le estoy Pidando el tranquillo ya un poquillo Voy dominando un poquito más El tema de los combos sobre todo Pulsa para continuar Vemos aquí guerrero 1 Vale Doble estrella Y subimos a elite Vale perfecto Y ahora empieza el camino Hasta maestro Básicamente Muy bien Elite Continuar Vale Nos han dado el MVP Con un 11-3-5 9000 de oro Nuestros compañeros lo han hecho Bien Bien Tampoco hay nadie que haya sobresalido Pero en general lo han hecho bien Y en ese equipo Bueno ya lo hemos hablado No hace falta repetirlo Aquí vemos Las proporciones Juntao ha hecho muy buen trabajo de Torres Que esto pues después Bueno que se ha notado La verdad que se ha notado También ha recibido bastante daño Daño aéreos Yo he sido el que más Sí Pero por poco tampoco Así al final ha sido una partida bastante igualada Lo hemos hecho bien en equipo Eso ha estado muy bien O sea hoy ha sido una partida Que realmente me he sentido muy cómodo Pero bueno chicos Lo vamos a dejar aquí Os recuerdo que si este vídeo llega a 200 likes Voy a sortear Voy a regalar Skins de Mobile Legends Así que a machacar el botón de likes Dicho esto Espero que os haya gustado el gameplay de hoy Si es así Me encantaría dejarles un comentario Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós